Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí a la pizarra de DOC. Habéis votado en Twitter, en arroba alberocoy barra baja, y ha salido la halterofilia. Así que vamos a ello, a ver si nos podemos quitar un poquito este calor, que nos agobia día a día en este verano. Existen dos modalidades de competición, la arrancada y el dos tiempos, y en la primera se debe elevar sin interrupción la barra desde el suelo hasta la total extensión de los brazos sobre la cabeza. Eso es la arrancada. En la segunda se ha de conseguir lo mismo, pero se permite una interrupción del movimiento cuando la barra se encuentra a la altura de los hombros. Esto sería dos tiempos, como he dicho. En 1905 se funda la Federación Internacional la Halterofilia, que es la que regula el deporte, pero probablemente es uno de los deportes más antiguos. Podemos situar sus orígenes en torno al año 3600 a.C. Si estáis siguiendo los repasos de los Juegos Olímpicos, que estoy haciendo en los podcasts de la pizarra de DOC en e-books, que podéis descargaros los audios cuando queráis desde la página o desde la aplicación móvil, la halterofilia formó parte de los deportes olímpicos en los Juegos Olímpicos de Atenas 1896, los primeros Juegos Olímpicos modernos. En los de San Luis 1904 también estuvo y desapareció en 1908. Ya se reincorpora en los Juegos de Amberes 1920, que fueron los que traté la semana pasada, y desde entonces ya venimos viendo la halterofilia de forma continua. Hay que decir que la categoría femenina no entró en el programa olímpicos de los Juegos Olímpicos de SNI 2000, lo cual claramente es una vergüenza. La disciplina de levantamiento de pesas se divide en rama femenina y masculina, y ambas ramas se dividen en categorías corporales. En la rama femenina existen siete categorías, que las voy a dejar por aquí para que las podáis ver. En la rama masculina existe una categoría más, que en total son ocho en este caso, que van a aparecer por aquí también. En los Juegos Olímpicos, que no olimpiadas, no hay que confundir los términos, que suele pasar, la olimpiada es el periodo que va entre unos Juegos Olímpicos y los siguientes, esos cuatro años es una olimpiada, los competidores de la modalidad de arrancada suelen levantar entre 41 y 68 kilos por encima de su peso corporal. Y en la modalidad de dos tiempos son de 82 a 100 kilos más de lo que ellos pesan. Una barbaridad. El levantador que consiga levantar el mayor peso agregado en las dos modalidades gana la competición. Si dos o más competidores de la misma categoría levantan el mismo peso, se declara vencedor al que pesa menos, porque evidentemente es más difícil. Cada atleta tiene un minuto para conseguir levantar las pesas y a falta de 30 segundos para el final del tiempo se da un aviso sonoro. Se concede tiempo extra, normalmente unos 10 segundos, cuando se intentan dos levantamientos de forma consecutiva. En RIO veréis que hay tres intentos. Una vez realizado el levantamiento, tres jueces son los encargados de dar validez mirando que la ejecución haya sido buena. Hay una serie de requisitos y hay una técnica para hacer estos levantamientos y los jueces evalúan que se haya hecho levantamiento de forma correcta. Mediante un panel luminoso los jueces deciden con una luz blanca si el levantamiento es válido y con una roja si es nulo. Dos luces blancas de las tres que se muestran ya son suficientes para considerar que es válido el levantamiento. Vamos con los colores para que os guiéis un poco por los pesos. El disco rojo son 25 kilos, el disco azul son 20, el disco amarillo son 15 kilos, el disco verde son 10, el disco blanco son 5 y el disco negro son 2 kilos y medio. Además hay que tener en cuenta el peso de las barras horizontales. En el caso de los hombres pesan 20 kilos y en el de las mujeres 15. Vamos a ver ahora un ejemplo de arrancada. Y ahora un ejemplo de dos tiempos, concretamente el levantamiento con el que Lidia Valentín ganó el oro en el europeo de 2015. Y ahora iba para Río. Vamos allá Lidia montando Brocco. y nada más podéis seguir a la pizarra de Dokkenbain que hago vídeos de deportes de 6 segundos en Spreaker donde hago los directos cuando hay competiciones en marcha y luego en Twitter y en Instagram podéis seguirme en arroba albaroco y barra baja para poder seguir las competiciones algunas realizaciones televisivas impiden un buen seguimiento pese a los excelentes periodistas que tenemos en España y por Twitter trato de poner medianamente solución a esas retransmisiones en semidirecto que a veces por culpa de la señal que llega de otros países o porque se están dando muchos deportes a la vez pues impide poder seguir todo bien por la televisión así que ya sabéis, las redes sociales, nuestro hilo de Ariadna por el que estamos conectados ya sabéis que tenemos varios sitios por los que seguir comunicándonos y poder seguir todos los deportes además por Twitter nos saldrán los avisos de cuando haya un directo de los nuevos vídeos en Vine o en Youtube los nuevos podcasts de ebooks del blog de Tumblr y nada más compartir el vídeo si os ha gustado comentad lo que queráis y hasta la próxima que no queda nada para Río os dejo todos los links de todo lo que os he dicho en la cajita de descripción ¡hasta luego!